El uso de la epidemiológica es justamente buscar justamente los clústeres. Los clústeres cuando hay en un grupo de trabajo, por ejemplo, en una agencia de auto como fue Mendoza, aparecen muchos empleados de ese lugar contagiados. Más de tres, cuatro, lógicamente que es un foco infeccioso que surge en ese lugar. Con respecto al clúster y al comercio, vamos a dar la opinión del punto de vista sanitario, que no tiene nada que ver después con lo que pueda resolver la decisión política de un poder ejecutivo provincial, decisión política de un poder ejecutivo municipal. Tener un empleado de un comercio positivo, ¿qué es lo que nos obliga a nosotros a hacer? Se puede cerrar 12, 24 horas, en Buenos Aires lo hacen 12 horas, se desinfecta el lugar. Mientras tanto se trabaja en ese lugar, en la búsqueda de contacto minuciosa, de contacto estrecho, que es una búsqueda que se hace hasta en forma telefónica y punto de partida del enfermo, de todo el interrogatorio médico, de lo que va recordando el enfermo. Es decir, yo hoy me diagnosticaron coronavirus o ayer empecé con síntomas, es mi día cero, con quien estuve día por día 72 horas para atrás. Y eso da origen a la búsqueda epidemiológica, al asesoramiento de epidemiología junto con los infectólogos, interpretando quiénes son y quiénes no contactos estrechos. Lo que se aísla en ese lugar cuando hay una persona son los contactos estrechos del trabajo de esa persona. Eso es lo que se hace desde el punto de vista epidemiológico, las recomendaciones que se dan y en base a las guías desde el Ministerio de Salud con el Comité de Expertos, tanto en Nación, en Provincia, en cada jurisdicción. Porque me importa dar tranquilidad a la población del sur, a San Rafael, dar tranquilidad para terminar con lo del laboratorio, cómo se hacen las muestras. Por eso, como San Rafaelino, como gente del sur, cuidemos y seamos respetuosos de lo que tenemos. El poder rector de la salud lo tienen los protocolos, las guías del Ministerio de Salud de cada provincia. Los municipios deben ser el apoyo, nosotros lo podemos necesitar, puedan brindarlo. Gracias por ver el video.